Bien queridas amigas, vamos a explicar ahora nuestro tercer modelo. ¿Qué o cuál es la diferencia a las anteriores? Que la onda central, como ya lo dije, va a quedar por debajo de las ondas laterales. Fíjense, en este caso vamos a utilizar una tela que yo llamo crepe de seda. En las tiendas donde venden tela, tal vez la consigan con otro nombre como crepe satín. Igualmente vamos a tomar un cuadro de tela de 1.50 por 1.50 de ancho, lo vamos a convertir en un triángulo y vamos a colocar el patrón sobre la tela. Vamos a cortar la cantidad de ondas que deseemos, en este caso voy a continuar trabajando con 3 ondas para cubrir un espacio de 1.60 a 2 metros de cortinero. Una vez que tenemos las 3 ondas cortadas, procedemos a elaborar overlock rollito en el ruedo y procederemos a armarlas. ¿Cuál es la diferencia acá para el procedimiento de armado? Por favor presten mucha atención. En las cenefas anteriores, la onda central la colocábamos con el derecho mirando hacia arriba, pero en este caso la vamos a colocar al contrario. El revés de la tela es el que va a quedar mirando hacia arriba y las ondas laterales son las que van a quedar con el derecho de la tela mirando hacia arriba. En este caso lo que vamos a hacer es invertir el procedimiento precisamente para obtener que nuestra onda central nos quede por debajo. Así como lo ven en nuestra mesa de trabajo, así lo vamos a hacer allá en casa. Unimos nuestras 3 piezas. Por la parte superior, por supuesto. A esta cenefa podemos llamarla globo entubado invertido. Invertido precisamente porque la onda central nos va a quedar por debajo. De esta manera, queridas amigas, vamos a proceder a coserla en nuestra máquina de coser con costura recta y una vez que hayamos cosido vamos a colocar las aretas. Como ya ustedes saben, ya se los expliqué en la primera parte de nuestro video, vamos a trabajar varias tiras de tela de 18 a 20 centímetros de ancho hasta obtener una tira larga de 6 metros. Al momento de colocar las aretas, vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Vamos a comenzar por cualquiera de las dos puntas, siempre buscando el lado derecho de la tela. En el caso que esta la hemos colocado invertida a la anterior, no nos va a afectar en absolutamente nada el procedimiento, va a ser el mismo que el del principio. Siempre buscando el lado derecho de la tela para colocar las aretas. Vamos a unir estas piezas al ancho del pie de la máquina, procurando no estirar mucho la tela. Recuerden que esto está cortado al sesgo y lo que no queremos es deformar la onda. Una vez que hemos unido las tres piezas, vamos a buscar la punta por el lado derecho para colocar las aretas. Tenemos la tira que es las aretas de 18 a 20 centímetros de ancho por 6 metros de largo. Tomamos una de las puntas, hacemos el ruedito, dobladillo. Y cerramos las aretas. Bien, amigas, una vez que hemos unido las ondas y tenemos la jareta preparada, procederemos a colocarla. Te recuerdo que siempre nos vamos a ubicar en la cenefa, en cualquiera de las dos puntas, siempre y cuando por el lado derecho de la tela. Colocamos la jareta y procedemos a coser a un centímetro de costura, procurando no estirar mucho la cenefa abajo para no deformarla. Así que tenemos... ... ... ... ... ... ... Aquí nos encontramos con la unión de las ondas, simplemente volteamos acá para buscar el lado derecho y teniendo cuidado de no pisar la pieza de abajo. Como les dije, siempre buscando el lado derecho de la tela, aquí nos encontramos nuevamente con otra unión, volteamos la tela hacia allá para buscar siempre el lado derecho y acá sencillamente vamos a coser por la misma unión de las dos ondas. Teniendo cuidado, como siempre les digo, no pisar la tela de abajo. Ahora vamos a coser. Como les he dicho, este realmente es un procedimiento muy fácil. Nosotros siempre nos vamos a guiar por el lado derecho de la tela y la misma cenefa nos va a ir indicando el camino por donde vamos a pegar las arepas. Acá cuando ya vamos llegando al final, cortamos y desbaratamos un poco para rematar con el mismo dobladillo con el que iniciamos. Una vez que hemos pegado la jareta, como ya lo saben, vamos a rematar con overlock. Luego que hemos fijado la jareta, entonces vamos a rematar con overlock. Te recuerdo que si no dispones de overlock, igualmente puedes hacerlo con zigzag. Una vez que hemos rematado con el mismo dobladillo con el mismo dobladillo con el mismo dobladillo con el mismo dobladillo, Ahora con overlock, vamos a asentar con costura recta. Una vez que hemos asentado con costura, vamos a dividir el mismo dobladillo con el mismo dobladillo con el mismo dobladillo. la jareta y la crestilla. Para ello vamos a tomar en cuenta el grosor de nuestro cortinero. Si tu cortinero es de media pulgada vamos a pasar la costura justo en el centro, pero si tu cortinero es más ancho vamos a tomar un espacio de 2 centímetros para la crestilla. Bien amigas, de esta manera habremos de colocar la jareta por todo el contorno de nuestra cenita. Igualmente como lo hemos hecho en el procedimiento anterior. Siempre buscando el lado derecho de la tela y la misma cenefa nos va a ir indicando el camino por donde hemos de colocar la jareta y crestilla. Bien queridas amigas, hemos concluido nuestro tercer proyecto de este videotutorial. Te recuerdo la cenefa globo entubado invertido. Invertido porque la onda central nos queda detrás de las ondas laterales. Para ella utilizamos crepé de seda o crepé satín. La cantidad exacta de 4 metros y medio de tela de 1,50 de ancho. Porque cada onda se lleva 1,50 metros de tela de 1,50 de ancho. Te recuerdo que cada onda nos cubre de 55 a 65 centímetros de cortinero y la cenefa ya culminada nos cubre de 1,60 a 2 metros de cortinero. Te sugiero para el ruedo que lo elabores con overlock rollito o con el pie de dobladillo con la ayuda de nuestra máquina doméstica en puntada de zigzag. O si lo prefieres puedes colocar sesgos, pasamanería o rufle. Si te fijas la diferencia entre las dos cenefas que tenemos acá es que el globo entubado punta de diamante tiene la onda central superficial en las ondas laterales. Mientras que el globo entubado invertido tiene la onda central detrás de las laterales. Espero amigas que hasta ahora vayan disfrutando muchísimo de este video tutorial y que sigan preparándose, poniéndose cómodas y por supuesto mucha mente positiva para aprender todos los proyectos que vamos a continuar enseñándoles acá. Prepárense amigas para decorar su hogar así que ustedes mismas pueden realizar sus propias cenefas. ¡Gracias! ¡Gracias!